qué pasa gente buenas tardes a todos bienvenidos a mi canal porque hoy vamos con otro tutorial de los que a mí me gustan sobre procedimientos operacionales no os hago esperar más y vamos con la intro ya estamos aquí con otro maravilloso vídeo sobre este 737 exeg nx plane 11 hoy vamos a explicar qué procedimientos se sigue durante el despegue cuando se aumenta la velocidad cuando se retraen flaps cuando se pasa de la potencia despegue a la de hacer de ascenso y vosotros diréis por qué hace este vídeo digo porque he visto mucha gente que sube vídeos a youtube o que vuela conmigo y esto no lo tiene muy claro y no sabe muy bien el por qué el avión hace esto o a qué altitud debería de hacerlo o lo hace sino simplemente se guía un poco por el instinto y por las indicaciones que tiene a lo mejor en el horizonte artificial o navigation display o lo que sea y no lo tiene muy claro entonces yo hago este vídeo para aclarar esas dudas y entrando en materia y sin enrollarme demasiado podemos decir que se establece un procedimiento por el cual se determinan las distintas fases del despegue todos habréis escuchado hablar sobre los cuatro segmentos que y durante esos gradientes durante esos segmentos pues hay que mantener unos gradientes mínimos de ascenso dependiendo también de los motores de la aeronave durante esa fase de despegue basado en la normativa que tenemos accesible en internet en el anexo 8168 de OACI tanto los aeropuertos como las compañías aéreas establecen lo que se llaman los NADPs que son los noise abatment departure procedure que son procedimientos que tratan de reducir el ruido en las zonas colindantes al aeropuerto sin mitigar la seguridad y la eficiencia de la operación de la aeronave entonces dicho este rollo nos encontramos con dos procedimientos que ahora os muestro en pantalla que son el NADP 1 y el 2 vale son dos tipos el 1 y el 2 antiguamente existían el alfa y el bravo pero que básicamente es lo mismo pero con unas pequeñas variaciones vale en temas de de cuando se realizaba ese cambio de potencia o esa aceleración pero en términos genéricos el procedimiento no deja de ser lo mismo ni deja de tener la misma finalidad entonces la diferencia principal que hay entre el caso 1 y el caso 2 el NADP 1 y el NADP 2 es que es cuando se reduce esa potencia y cuando se acelera en el 1 está hecho el procedimiento para cuando tenemos una un área sensible de ruido cerca al aeropuerto entonces se reduce primero potencia y luego cuando se alcanzan los 3000 pies como podéis ver en la imagen ahí es cuando se acelera y se retrae los flaps y en el caso 2 que ahora os muestro a continuación se comienza a reducir potencia cuando se empieza a retraer y acelerar el avión y una vez alcanzados 3000 pies es cuando se acelera a una velocidad limpia y a una potencia de máximo continuo por así decirlo pero vamos que seguimos manteniendo la potencia de ascenso no es algo que aquí en el simulador pues nos vaya a afectar porque da igual si volamos en IVA o volamos nosotros mismos sin estar conectado online nos va a dar igual el que vayamos con toda la potencia hasta 10.000 pies por ejemplo porque nadie nos va a decir nada ni no va a pasar nada pero si queremos darle ese plus de realismo a nuestra simulación si queremos entender un poco más cómo se vuela y cómo se opera de verdad un avión da igual un 737 un 320 el que sea esto es importante saberlo es una cosita más que podemos añadir a nuestros conocimientos sobre la operativa de un avión comercial entonces como he dicho no no es algo trascendental en un simulador pero sí que en un vuelo real se tiene muy en cuenta ya que en el recorrido de las distintas salidas existen sensores de ruido y la no realización de estos procedimientos anti ruido de una forma correcta pueden acarrear sanciones económicas para la compañía no sería la primera vez y el último que por no realizar un procedimiento antirruido adecuado o salirse fuera del procedimiento que determina la salida instrumental pues se haya sancionado la compañía por exceder esos niveles de ruido en la mayoría de aeropuertos por no decir en todos hay una ficha de un diagrama por así decirlo donde aparecen todos los puntos físicos donde se encuentran esos sensores de ruido entonces simplemente saber que eso existe y que eso se tiene en cuenta para la salida de muchos aeropuertos pues dejamos la la palabrería y vamos a ver cómo se realiza los distintos procedimientos ya veréis como no hay mucha diferencia entre ambos al final del vídeo os enseñaré cómo realizamos el procedimiento la compañía para la que yo vuelo pues nada arranco voy a cabecera y os enseño todos los procedimientos ya veréis como es muy sencillo hasta ahora vale pues ya estamos entrando en pista ponemos tiempo la before takeoff está completada y vamos a hacer el primer procedimiento antirruido takeoff thrash set indications normal 80 knots v1 rotate positive rate gear up seguimos el fly director 400 pies el nav a 800 pies climb thrust vamos a poner el piloto automático y ahora cuando lleguemos a 3000 pies vale desde 800 hasta 3000 pies con respecto al suelo a la elevación del terreno vamos a mantener este climb thrust vale ya hemos llegado a 3000 pies altitud de aceleración ponemos velocidad de mínima limpia y retraemos flaps aquí en el 737 classic pues tenemos la F que nos marca fácilmente si podemos subir o no el flap ahí ya el último punto de flap flaps up vale flaps up no light pues mantenemos pues 220 porque vamos a hacer ahora un arco en la salida vamos a dejarlo así se podría acelerar a 250 todo depende de la salida y hacemos la after takeoff checklist pues y ese sería el primer procedimiento antirruido recopilamos hemos despegado a 800 pies hemos puesto climb thrust y hemos esperado hasta los 3000 pies para acelerar y limpiar ese es el primer procedimiento antirruido cuando dijimos que el área sensible de ruido está cerca del aeropuerto vale pues vamos con el segundo despegue segundo procedimiento antirruidos recordaros que en este caso lo que vamos a hacer es a ver ahora lo que vamos a hacer es primero acelerar cuando lleguemos a 800 vamos a acelerar a 210 vamos a limpiar el avión es decir vamos a retraer los flaps y la primera vez que y en cuanto retragamos el primer punto de flap vamos a darle a climb thrust pues venga tiempo avanzamos gases vamos con la potencia V1 rotate positive rate positive rate nada ni caso 400 feet el nav ahí llegamos a 800 aceleramos a 210 ahí ya tenemos velocidad para retraer pues quitamos el primer punto de flap y nos aseguramos que le hemos dado a climb thrust ahí 210 retraemos el siguiente punto de flap y continuamos así flaps up no light continuamos así hasta los 3000 pies sobre el terreno ahí aceleramos a 230 vamos a poner 230 en este caso porque vamos a hacer el el arco y hacemos after takeoff checklist en Jim Litton pax auto landing gear up and off flaps up and light after takeoff checklist completed este es un pelín más difícil ¿por qué? porque a 800 pies vamos a acelerar vamos a retraer flaps y conforme estamos acelerando y retrayendo flaps le vamos a dar a climb thrust cuando lleguemos a 3000 pies ya el avión seguramente esté limpio ya buscamos la velocidad que nosotros queremos de ascenso que por debajo de 10.000 pies lo que suele ser habitual son 250 nudos ¿vale? si hay alguna restricción por la salida mantendríamos esa velocidad 220, 230, lo que sea ¿de acuerdo? pues nada vamos con el tercer despegue vale pues vamos con el último despegue aquí os quería enseñar una cosita en la página de takeoff reference estamos en la 1 pues en la 2 podéis ver lo siguiente podéis poner el viento podéis poner la pendiente de la pista y aquí viene la reducción de potencia entonces ¿cómo hacemos nosotros? en la compañía pues ascendemos con la potencia de despegue sea sumida o no hasta los 1500 pies y ahí tal y como viene aquí reducimos la potencia a climb entonces esto lo podéis modificar en función al despegue que queráis hacer o que debáis hacer como ya hemos visto los dos primeros pues si la reducción de potencia a 800 ponéis aquí 800 y automáticamente os la va a hacer ¿de acuerdo? yo hice un poco de trampa en el segundo todo hay que decirlo y puse 1500 ¿por qué? para que me diera mi tiempo a acelerar el avión a retraer el primer punto de flap y entre 800 y 1500 esos 700 pies le da tiempo al avión a acelerar a quitar el primer punto de flap y a darle a climb thrust entonces lo podéis configurar como queráis ya veremos en el otro vídeo en el 800 como se hace pero es mucho más sencillo ¿por qué? porque te permite volar incluso poner desde antes del despegue el modo LNAF y BNAF para que automáticamente él lo haga todo solito no tengas que darle a 400 pies a LNAF ni tengas que darle a BNAF más adelante como nosotros hacemos en el Classic sino que aquí en el 800 automáticamente le damos a los dos y el solito va a ir buscando las velocidades va a ir reduciendo la potencia va manteniendo el track que debe mantener para seguir la salida entonces es mucho más cómodo en el 800 aquí ¿qué es lo que podemos hacer? pues como he dicho y como voy a enseñar ahora podemos hacer la reducción de potencia de 1500 y acelerar a partir de 3000 pies y limpiar a partir de 3000 pies ¿vale? pues vamos a ello 1500 fijaros 1500 fijaros la N1 solo climb thrash set ¿de acuerdo? no he tenido que pulsar N1 ¿de acuerdo? y seguimos haciendo la salida ahí la tenemos y ahora que estamos alcanzando 3000 pies sobre el campo aceleramos a la mínima limpia es lo mismo que el que hemos hecho la primera vez el NADP1 pero en vez de hacerlo a 800 pies la reducción de potencia lo hemos hecho a 1500 ¿vale? este sería el antiguo NADP alfa pues flaps apronite pues mantenemos como hemos hecho en las demás salidas pues vamos a mantener 230 para que haga el arco de M tranquilo el level change y after takeoff checklist engine blitz son packs auto landing gear up and off flaps apronite after takeoff checklist complete hemos visto bastante bien estas tres maneras de poder despegar ¿vale? habría una cuarta que sería el antiguo NADP bravo pero es lo mismo que lo que hemos hecho pero en vez de a 1500 la reducción sería a 1000 ¿vale? con esto ya hemos visto cómo se despega en este caso un 737 pero al ser unos procedimientos estandarizados por OACI o establecidos por OACI se debería de hacer en cualquier modelo de avión da igual que sea un 320 un 737 un 747 ¿de acuerdo? luego cada compañía pues establecerá unos procedimientos seguirán los procedimientos del aeropuerto o tendrán un procedimiento común para todas las salidas da igual o los modos que aparecerán aquí pues serán distintos el botón que tiene que tocar es distinto pero la esencia es la misma entonces espero que os haya gustado os recuerdo que si os ha gustado pues le deis a like me haríais un gran favor compartiendo y si no habéis suscrito pues recordad que tenéis ahí el botón libre para suscribiros y nada más nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias un abrazo y que tengáis un buen día hasta luego